bienvenidos y bienvenidas a este espacio hoy estoy muy emocionada porque les voy a presentar a mayra que es una persona a la que quiero muchísimo y que nos va a compartir una estrategia didáctica sensacional mayra bienvenida muchísimas gracias que tiene un placer para mí estar acá acompañándolos y una persona a la que también aprecio mucho y con la que aprendí mucho durante el curso de didáctica mayra cuéntenos cuál fue la inspiración para su estrategia bueno dentro de la bibliotecología educativa nosotros fomentamos la adopción de hábitos lectores una de las cosas que buscamos es que la gente cambie ese no me gusta leer por el me encanta leer verdad es es cambiar como el chip cuando tuve que plantear esa estrategia didáctica pensé que una de las formas más bonitas para empezar a introducir a la gente dentro del hábito de la lectura o por lo menos para mí es el cuentacuentos verdad llevar a una persona a un cuentacuentos es como empezar a cambiarle ese chip la gente generalmente dice o alguna gente dice no me gusta leer y sin embargo pasamos leyendo todo el tiempo leemos el facebook leemos los correos electrónicos leemos un anuncio en el periódico incluso hasta los niños se hacen lectura de imágenes la m de mcdonald por ejemplo ellos saben que es una mcdonald entonces durante el día pasamos leyendo tal vez lo que no tenemos es el hábito de la lectura que es lo que hay que empezar a incentivar y a crear en todas las personas y cuénteme quizás cómo fue el proceso con cómo lo desarrollaron sus estudiantes que hacían ellos bueno el curso tenía como el curso que yo daba era de gestión entonces les planteé hacer esta esta este cuentacuentos como como una estrategia dinámica verdad para la adopción de hábitos lectores la idea era que ellos se dividieran en grupos y cada grupo se pusiera un nombre como si fuera un grupo cuentero escogieran un nombre creativo dinámico diferente y escogieran como grupo un tema para contar su cuento sus cuentos porque cada integrante del grupo iba a contar un cuento entonces hubo chicos que escogieron las leyendas hubo chicos que escogieron cuentos de miedo otros escogieron cuentos infantiles y contaron cuentos de brujitas de brujitas buenas otros hicieron como cuentos de de un llamado a la consciencia e incluso el último cuento david lo hace con guitarra tenían la posibilidad de utilizar títeres o utilizar instrumentos o simplemente vestirse ambientar su espacio ¿verdad? para contar su cuento y pues así lo llevamos íbamos desarrollándolo ¿verdad? cada uno, cada grupo tuvieron que hacer una investigación para que ellos supieran qué era el cuentacuentos las características del cuentero ¿verdad? cómo se vestían, si utilizaban materiales o no y a qué población iban a dirigir sus cuentos perfecto, ¿qué le parece si vemos un pequeño fragmento? claro que sí, me encantaría revivir ese momento buenas noches a todos bienvenidos a esta actividad de cuentacuentos y de pronto se fueron jugando la brujita ya no podría ser magia nunca más ¿qué sería de ella? en un lejano pueblito vivía una bruja llamada Maruja la olla ya estaba en el fuego y pronto empezaría a hervir la cama negra las almohadas negras Juan extrañado le preguntó a Ana entonces de un pronto a otro le dio aún con mayor fuerza no me detuve caminé más deprisa ¿quién se burló del propio ángel de las tinieblas? la maldición cambia toda acción que se haga en el medio un día el rey pidió que lo sacaran a la puerta de su palacio a que le diera el sol Mayra ahora que ya vimos este fragmento cuéntenos ¿qué fue lo que más le gustó a usted de la actividad? la creatividad el esfuerzo el deseo de los estudiantes por hacer las cosas de la mejor manera algunos usaron títeres otros usaron diferentes atuendos como les decía David usó la guitarra los sentimientos que afloraron en la actividad ¿verdad? porque mientras nos enternecían con cuentos infantiles nos tiraban a las leyendas entonces todos con ese susto de la leyenda o con ese susto del cuento de miedo ¿verdad? incluso hubo un cuento que fue redactado por el estudiante ángel redactó su cuento es un cuento inédito y está ambientado en la escuela de bibliotecología entonces los invito a a ver es un cuento de miedo los invito a verlo entonces fue fue muy bonito verlos a ellos haciendo uso de lo que tenían para contar su cuento ¿verdad? y también esta actividad yo les pregunté a ellos que si me dejaban ponerla en algún medio para que los familiares y los amigos de ellos pudieran ver la actividad y disfrutar la actividad ellos aceptaron y por eso lo publicamos en ese canal de YouTube entonces los hijos o los papás o los amigos o las parejas de los mismos chicos tuvieron acceso a esa actividad entonces fue un compartir y fue una actividad familiar más que una actividad de clase se convirtió en una actividad familiar ay qué bonito usted siente que lo repetiría que le haría algún cambio a futuro a esta actividad sí vieras que bueno en realidad la actividad a mí me encantó era la primera vez que hacía una cosa de estas a nivel virtual ¿verdad? por la pandemia tuvimos que hacerlo de esa manera sin embargo si tuviera la oportunidad de volver a repetirlo me gustaría hacerlo presencial ¿verdad? ver a la gente ahí en el lugar donde lo vayamos a hacer compartir con los chicos ayudarles tal vez a maquillarse vestirse no sé o sea esas cosas que unen al grupo y que hacen que uno disfrute de la actividad antes inclusive de que la actividad se desarrolle ¿verdad? en algún otro momento en otro trabajo tuve la oportunidad de tener un grupo artístico entonces esas cosas son son ricas y llenan y hacen que que el mismo grupo se una ¿verdad? entonces sí me gustaría desarrollarlo ya a nivel presencial y tal vez porque eso no lo pudimos hacer en clase ¿verdad? pues hacer una práctica antes ¿verdad? practicarlo tal vez una dos tres veces no sé hasta que los chicos se sientan seguros y tal vez no dentro de una clase ¿verdad? sino que lo hagan porque les nace porque quieren hacerlo porque quieren disfrutar de la experiencia porque quieren compartir la experiencia Mayra yo le quiero agradecer por contarnos ¿verdad? no solo por transmitirnos esa pasión sino por contarnos cómo usted ha hecho actividades distintas y cómo ha formulado toda una estrategia para fortalecer un curso quiero agradecerle además por todos los esfuerzos porque yo sé que siempre estamos en este proceso de intentar ser mejor docentes entonces compartir esto con otros creo que es muy valioso y muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por la oportunidad realmente como usted dice Tatiana a mí me gusta hacer cosas distintas y porque yo tal vez tal vez es porque yo amo la parte artística ¿verdad? y bibliotecología me ha dado la oportunidad de mezclar esa parte artística con mi carrera que amo y que defiendo entonces trato de que estas ideas que tal vez en un inicio parezcan un poco locas puedan desarrollarse y mostrarle a los chicos ¿verdad? y pues en este caso a los demás colegas que uno puede llevar a cabo ideas diferentes para poder enseñar algo a toda la comunidad no solo a nuestros chicos sino también a nuestros compañeros así es muchas gracias y nos vemos en el siguiente espacio gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video